... Saludos, buenas tardes, es 30 de enero, la caída de nuestra economía ha dejado de ser un mero pronóstico. El Instituto Nacional de Estadística lo ha confirmado, la economía española cayó el 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Esto quiere decir que el PIB de nuestro país cayó tres décimas respecto al trimestre anterior. Con esta caída España da el primer paso hacia la recesión económica que se confirmará de forma oficial dentro de tres meses... ...cuando se conozca el dato del primer trimestre de este año. El FMI prevé que España permanezca en recesión al menos durante este año y el próximo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se estrena en la primera cumbre europea de 2012. Los 27 líderes de la Unión celebran hoy en Bruselas el primer encuentro contra el paro. Crecimiento económico y empleo son las máximas de este nuevo año. Los líderes europeos consensuarán el pacto fiscal y aprobarán el fondo permanente de rescate. El Ejecutivo español debatirá la propuesta de destinar los excedentes de los fondos de la Unión Europea unos 83.000 millones de euros destinados a programas de empleo para jóvenes. Y a partir de mañana la publicidad electoral quedará suspendida hasta el inicio de la campaña. José Antonio Griñán ha firmado esta mañana el decreto de disolución del Parlamento andaluz y de convocatoria de las elecciones autonómicas. Según establece la ley electoral de Andalucía el decreto de convocatoria de las elecciones fija la fecha de inicio de la campaña electoral y de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz surgido de las urnas que tendrá lugar dentro de los 25 días hábiles siguientes al de la celebración de los comicios. De este modo la fecha tope para constituir la nueva Cámara Autonómica se sitúa en el 25 de abril. Por su parte la campaña electoral se desarrollará desde el 9 al 23 de marzo mientras que el sábado 24 será la jornada de reflexión. La actualidad de este lunes 30 de enero nos deja otros asuntos de interés. Los avanzamos en titulares. A cuatro días del 38 Congreso Federal del PSOE en el que se elegirá un nuevo líder, este fin de semana los dos candidatos han recibido apoyo de figuras importantes como Felipe González o de la Vega. El cuco se niega a pagar el coste de la búsqueda de la joven sevillana Marta del Castillo. El joven ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo condena a una indemnización de 414.000 euros. Y los nominados a la 26 edición de los premios Goya han celebrado la fiesta previa a la gala del próximo 19 de febrero. Todos los nominados se reunieron en la Real Casa de Correos en un ambiente distendido. La caída de nuestra economía ha dejado de ser un mero pronóstico. El Instituto Nacional de Estadística lo ha confirmado. La economía española cayó el 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Eso quiere decir que el PIB de nuestro país cayó tres décimas respecto al trimestre anterior. Mientras, en el conjunto del año 2011, la riqueza nacional creció un 0,7% frente al 0,8% previsto por el anterior Ejecutivo que tuvo que revisar a la baja el dato. Esta estimación coincide con el dato suministrado por el Banco de España en el pasado lunes. Con esta caída, España da el primer paso hacia la recesión económica, que se confirmará de forma oficial dentro de tres meses, cuando se conozca el dato del primer trimestre de 2012. El FMI prevé que España permanezca en recesión al menos durante este año y el próximo. El Banco de España es más optimista y espera una caída del PIB en 2012 del 1,5% y un crecimiento en 2013 del 0,3%. La economía española cayó el 0,3% en el cuarto trimestre de 2011 y en el conjunto del año creció el 0,7%. En los últimos tres meses de 2011 destacó la contribución más negativa de la demanda nacional, que se contrajo el 1,3% el año pasado por la caída de la inversión en construcción y el recorte del gasto público. Esto fue compensado en parte por la aportación positiva del sector exterior, que creció dos puntos porcentuales gracias a la buena evolución de las exportaciones. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística coinciden con los adelantados por el Banco de España hace una semana. Según el Banco Emisor, la principal causa de la pérdida de impulso económico hay que buscarla en el recrudecimiento de las pensiones en los mercados financieros. Las dudas sobre la capacidad de España para afrontar el pago de su deuda y las dificultades de financiación para la banca inciden negativamente en la economía real. Además, el Banco de España destacó que la fuerte volatilidad en los mercados, a pesar de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno en su primer Consejo de Ministros, ha empeorado las condiciones de financiación de la economía española y ha dañado la confianza de los agentes. Con este dato, Mariano Rajoy debuta en la primera cumbre europea de 2012 como presidente del Gobierno. Aún así, Rajoy insiste en que España cumplirá los objetivos de déficit que se han marcado los países europeos. Los 27 líderes europeos propondrán hoy en Bruselas medidas para luchar contra el paro. Sin ajustes, los principales objetivos de este encuentro son el crecimiento económico y el empleo. En esta primera cumbre se consensuará el pacto fiscal, así como el Fondo Permanente de Rescate, propuestas que van de la mano del empleo y que cuentan con el respaldo de la canciller alemana Angela Merkel. El Ejecutivo español debatirá la propuesta de destinar los excedentes de los fondos estructurales de la Unión a programas de creación de empleo juvenil. Los jefes de Estado y Gobierno se dan cita en Bruselas en una cumbre extraordinaria para fomentar el empleo y respaldar el pacto fiscal. El presidente español, Mariano Rajoy, lleva el mensaje del compromiso de España con las previsiones económicas que marque Europa. Acude a la cumbre con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que fija los techos de gasto para las administraciones, también con el acuerdo salarial de sindicatos y empresarios, y llega a Bruselas con la reforma laboral y la reforma del sector financiero preparándose. No es el único presidente que acude con las medidas recién tomadas. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, acaba de aprobar unas reformas con el objetivo de impulsar el empleo y la competitividad, entre estas la subida del IVA. Y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha anunciado una subida del IVA de casi dos puntos a partir del próximo mes de octubre. En una entrevista a sí mismo, Sarkozy ha asegurado que desde hoy se negociará un contrato de competitividad que supondrá el fin de la semana laboral de 35 horas, un incremento que para el presidente Galo no se verá reflejado en una subida de los precios. Sarkozy, además, ha manifestado que duplicará la tasa para operaciones financieras, unas medidas que para el Ejecutivo francés sirven para relanzar el empleo y la competitividad de las empresas en Francia. Y para frenar la sangría de parados, el Gobierno pisa el acelerador de las reformas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy última los detalles de la reforma laboral y de la financiera prevista para este viernes. Esta reforma permitirá a la banca afrontar pérdidas con una provisión de unos 50.000 millones de euros. El objetivo es recuperar la confianza de los mercados internacionales y reactivar el crédito. Y estamos a cuatro días del 38 Congreso Federal del PSOE para salir de dudas sobre quién sucederá a José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la Secretaría General del Partido, Rubalcaba o Chacón. Comienza la recta final para liderar el PSOE. Este fin de semana los dos candidatos han recibido el apoyo de figuras importantes como la de Felipe González y de la Vega. Insisten en que no se trata de ganar a ningún compañero, sino la frustración y al Partido Popular. Ya queda menos de una semana para el conclave sevillano en el que los casi mil delegados del PSOE elegirán a su próximo secretario general. Y los dos candidatos a liderar el partido continúan intentando recabar apoyos. Hoy, Alfredo Pérez Rubalcaba ha remitido una carta a los delegados, mientras que Carma Chacón ha estado en Zaragoza. Allí, la exministra de Defensa ha explicado que no quiere ganar a ningún compañero, sino derrotar al abatimiento, a la frustración y al Partido Popular. Rubalcaba no ha protagonizado ningún acto público, pero en una misiva ha pedido a los delegados al Congreso del Partido Socialista del próximo fin de semana que trabajen para recuperar cuanto antes la confianza en sí mismo, como paso imprescindible para conseguir la de la sociedad. A partir de mañana la publicidad electoral quedará suspendida hasta el inicio de la campaña. José Antonio Griñán ha firmado esta mañana el decreto de disolución del Parlamento Andaluz y de convocatoria de las elecciones autonómicas. Según establece la Ley Electoral de Andalucía, el decreto de convocatoria de las elecciones fija la fecha de inicio de la campaña electoral y de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Andaluz, surgido de las urnas, que tendrá lugar dentro de los 25 días hábiles siguientes al de la celebración de los comicios. De este modo, la fecha tope para constituir la nueva Cámara Autonómica se sitúa en el 25 de abril. Por su parte, la campaña electoral se desarrollará desde el 9 al 23 de marzo, mientras que el sábado 24 será la jornada de reflexión. Y este fin de semana, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido la inocencia de uno de los imputados en el caso de los seres fraudulentos, el director general de Trabajo Andaluz, Daniel Rivera. Griñán le apoya y recuerda que en el auto de la jueza Mercedes Alaya no se le imputa ningún delito. Griñán asistió a la fiesta de las migas de la localidad sevillana de Lora del Río y allí ha sido donde, preguntado por los periodistas, ha defendido a Rivera. Griñán ha señalado que él solamente se limitó a hacer una orden de pago de un expediente con cuatro años de antigüedad. Preguntado también por la voz de Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo, el presidente de la Junta ha eludido pronunciarse. Griñán ha vuelto a resaltar la colaboración absoluta de la Junta con la justicia desde hace tiempo. Veo que no le imputa ningún delito. No le imputa ningún delito y, en todo caso, el director general de aquello que le dice que pudo haber hecho y no hizo es de recordar que él solamente se limita a hacer una orden de pago de un expediente de cuatro años antes de llegar él. Que los actos de disposición se hicieron cuatro años antes de llegar él. Es lo único que puedo decirles. Y les hablamos ahora del caso Marta del Castillo. El que era menor cuando todo sucedió, Francisco Javier Marín, conocido como el Cuco, se niega a pagar el coste de la búsqueda de la joven sevillana. El Cuco ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo condena a una indemnización de 414.000 euros. Su abogado, Fernando de Pablo, considera que no es motivo para imponer la sentencia el hecho de encontrar o no el cuerpo de la joven. El letrado ha solicitado al Supremo que dicte una nueva sentencia donde conste que su cliente no tenga que abonar pago alguno. El Cuco fue condenado a dos años y nueve meses de internamiento por un delito de encubrimiento y al pago de dicha indemnización. El joven admitió haber participado en el traslado del cuerpo de Marta del Castillo. Desde que Spaner anunció la suspensión de sus vuelos, los afectados han presentado ya más de 2.000 reclamaciones ante AENA y la Generalitat de Cataluña. En los aeropuertos siguen viéndose colas de viajeros que buscan alternativas para viajar, mientras otros llegan recolocados por otras compañías. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado el inicio de un procedimiento sancionador contra Spaner, sus gestores y administradores. Nueve millones de euros es la cuantía de las multas a las que podría tener que hacer frente Spaner después de que ayer decidiese de forma repentina cancelar sus vuelos. Así lo ha anunciado la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien ha restado responsabilidad a la Generalitat de Cataluña en esta crisis. Me consta de que han estado arrimando el hombro en todo momento, pero que han heredado quienes fueron los que estuvieron en la génesis de lo que hoy estamos viviendo. Mientras, los 22.733 pasajeros afectados durante este fin de semana por la suspensión de actividad de la compañía aérea continúan buscando alternativas, presentando reclamaciones en largas colas y mostrando su enfado. Hasta el 3 de febrero, los pasajeros de Spaner podrán volar con Vueling, Iberia y Air Europa con una denominada tarifa de rescate con precios especiales. Quienes sí que no tienen alternativa son los trabajadores de la aerolínea, que han perdido sus puestos de trabajo y quienes, con la lógica angustia, deben afrontar un próximo destino, las listas del paro. Y esta situación se verá agravada hoy por la huelga de sindicatos de pilotos de Iberia. La compañía ha cancelado 95 vuelos para este lunes en la séptima jornada de huelga convocado por el sindicato de pilotos en contra de la creación de Iberia Express. En total, se verán afectados un total de 289 vuelos y 55.000 pasajeros por las tres jornadas de huelga del 25, 27 y 30 de enero. Iberia ha puesto en marcha un plan de contingencia para intentar ofrecer alternativas a los pasajeros afectados. En las anteriores jornadas de huelga reubicaron a unos 55.000 clientes en vuelos alternativos o reembolsaron su billete a aquellos clientes que no prefirieron volar. A través de la web de Iberia se pueden consultar el estado de los vuelos, llegadas y salidas y de las reservas en gestión de reservas. La compañía también ha habilitado el número de teléfono 902 100 988 para agilizar las consultas y trámites relacionados con la huelga. Y cambiamos de asunto porque en La Coruña continúa la búsqueda para localizar a los dos policías el estudiante eslovaco desaparecido, Selvierrez, en la playa de Orzán. Los trabajos de búsqueda se habían desarrollado en la zona de la playa y en Punta Langosteira. El dispositivo de búsqueda estaba a la espera de la mejora del tiempo. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presidido hoy en La Coruña el funeral por Javier López, el policía que murió al intentar rescatar del agua a un joven estudiante eslovaco en la playa de Orzán. Fernández Díaz ha reiterado en nombre del gobierno su pésame más sentido a la familia del policía, condolencias a las que se ha sumado el embajador de Eslovaquia en España, quien ha agradecido a todo el cuerpo de policía español este sacrificio. Mientras, prosigue la búsqueda por tierra, mar y aire de los otros dos policías nacionales y el estudiante eslovaco desaparecidos. El alcalde de La Coruña, Carlos Negreira, informaba hoy de que los buzos se unirían también al dispositivo. Yo creo que el mar nos va a permitir que los buceadores operen entre puntas en la zona de la torre, en la zona del Milenium, hacia tierra y luego más tarde cuando la baja mar que estará sobre la una de la tarde, una y veinte de la tarde, que también podamos hacer el despliegue en la zona más de tierra de buzos que nos permita por tanto indagar, ver, buscar y a ver si tenemos suerte en localizar desde luego a los tres que siguen desaparecidos. Rodrigo Maseda de 35 años de edad y José Antonio Villamar de 34 desaparecieron al intentar socorrer al joven estudiante eslovaco Tomás Beliqui quien también fue arrastrado por el oleaje. El Costa Concordia permanecerá encallado otros diez meses, es lo que se tardará en sacar al crucero de la costa frente a la isla del Giglio donde comenzó a hundirse el pasado 13 de enero. Hay dos opciones, desmantelarlo delante de la isla o remolcar la nave entera hacia un lugar más seguro para hacerla desaparecer completamente. El mal tiempo de este fin de semana ha obligado a suspender las tareas de búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras el naufragio. La nave se mueve y se dirige lentamente hacia una fosa cercana de 70 metros. De momento ya son 17 los fallecidos y hoy la empresa propietaria del Concordia ha acordado indemnizar con 14.000 euros a cada uno de los 3.000 pasajeros del buque. Y un total de 8 personas han fallecido este fin de semana en alguno de los 8 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas. En el balance provisional de este fin de semana se han contabilizado también 3 heridos de carácter leve. El día con mayor número de víctimas fue el sábado cuando 4 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas de carácter leve. El viernes fallecieron 2 personas y el domingo otras 2. En Andalucía una persona fallecido y otra ha resultado herida leve en el único accidente mortal registrado. Se produjo ayer en el término municipal malagueño de Mijas en una colisión en la que se vieron implicados 3 turismos y una furgoneta. Y grupos sociales en Perú han pedido más regulaciones en las clínicas de rehabilitación para drogadictos después de que en un incendio en un centro sin licencia en Lima acabara con la vida de más de una veintena de personas. Las autoridades están investigando si algunos adictos en recuperación estaban siendo retenidos en contra de su voluntad y sujetos a abusos. Al menos 26 personas han muerto y más de 10 han resultado heridas en este centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos de Lima. La causa ha sido un incendio provocado al parecer por unos internos que prendieron fuego a unos trapos para exigir que les dejaran salir del lugar. Entre los heridos hay varios bomberos y un policía. Según los bomberos 22 personas han muerto asfixiadas y otras cuatro en los hospitales a los que habían sido trasladadas. El hecho de que las puertas estuvieran totalmente cerradas ha complicado las labores de rescate de estas personas. Algunos familiares de los internos se acercaron al lugar para intentar saber qué suerte habían corrido. Yo quiero ver a mi sobrino si es que él está vivo o no sé qué le ha pasado pero yo quiero verlo con mis propios ojos por eso estoy acá. El centro está situado en San Juan del Urigancho el distrito más grande de la capital peruana. Según los vecinos en el lugar había unas 60 personas a pesar de que todas las informaciones señalan que no contaba con los permisos necesarios. Y en Paraguay es ahora invierno pero sus habitantes están comprobando como ningún otro año que el cambio climático es una evidencia estos días se está registrando un intenso calor con temperaturas que alcanzan hasta los 36 grados de temperatura. Un dicho popular reza que en Paraguay hay solo dos estaciones la del verano y la del ferrocarril que actualmente está convertida en museo. Esta expresión no dista mucho de la realidad ya que incluso en invierno se registran días de intenso calor. Temperaturas que oscilan entre los 38 y 39 grados con sensaciones térmicas que superan los 40 grados son las constantes en el verano austral de este país y litoral en el que el calor en los últimos años tampoco da tregua por las noches. Así lo explica el jefe del departamento de pronósticos del Centro Meteorológico Nacional. Aproximadamente las mínimas están entre 28 y hasta 30 grados es decir a medianoche 30-32 grados tenemos fácilmente. Asunción presenta los fines de semana un aspecto de ciudad fantasma debido al éxodo de personas hacia el interior del país principalmente a los balnearios de los cauces de ríos arroyos y lagos. Una ola de calor que ha disparado la demanda de devoronceadores y otros protectores solares para hacer frente al cálido día a día de los paraguayos. Y es momento de conocer la previsión del tiempo. Y comienza la semana con frío aunque el tiempo permanecerá más estable excepto en el archipiélago balear y en el cantábrico oriental. Las precipitaciones serán intensas en Baleares con una cota de nieve de 900 metros. Lloverá en el cantábrico oriental con nieve a partir de los 500 metros siendo las precipitaciones más importantes al final de la jornada. Y en Andalucía este lunes cielos despejados con temperaturas diurnas que tenderán ligeramente a la alza pero con ambiente invernal. Heladas en el interior de madrugada bancos de niebla aislados a primeras horas. Y los rusos pueden disfrutar desde hace años del jamón ibérico de bellota patés anchoas del cantábrico aceites de oliva o embutidos entre otros tantos productos típicos españoles. Y pueden comer estas delicias ibéricas gracias a una empresa riojana que exporta alimentos a Rusia y que ha ayudado a otras 50 empresas a llevar sus productos a este país. Rusia despierta su apetito por más de 500 productos españoles. Jamones ibéricos de bellota patés anchoas del cantábrico aceites de oliva embutidos y quesos y quesos de todas las denominaciones de origen españolas. Son algunos de los productos que exporta la empresa riojana Foncasal a Rusia desde hace años. Una relación empresarial de la que también se beneficia más de 50 compañías de toda España. Como ha señalado el gerente de la empresa riojana Fermín Echedona. Nos marcamos de hace aproximadamente seis años como objetivo potenciar todo lo mejor de la gastronomía española. Somos conscientes de que tenemos elementos muy diferenciados respecto a otras gastronomías. Además España está de moda. Y es que según Echedona los rusos consideran la cocina española como la mejor del mundo. Un factor que está ayudando mucho a que las empresas agroalimentarias se posicionen en un mercado tan importante a las puertas de Europa. Cientos de fieles se acercaron a la catedral de Ávila para recibir la reliquia del anterior papá Juan Pablo II. Nadie sabía de qué reliquia se trataba y el misterio por fin se desveló el sábado. Un trozo de tela con sangre de la sotana que vestía el 13 de mayo de 1981 cuando fue víctima de un atentado. Juan Pablo II regresa a Ávila. En esta ocasión lo hace en espíritu. La catedral ha recibido como reliquia del beato un trozo de tela con sangre de la sotana que vestía cuando sufrió el atentado en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. La diócesis abulense es la segunda de España que cuenta con una reliquia del pontífice después de la de Madrid. Al llegar a la catedral los cientos de fieles la recibieron entre aplausos. La elección de Ávila se debe al deseo del obispo de la diócesis pero también al deseo de Juan Pablo II que se sentía muy vinculado a esta ciudad. Tras la misa todos los asistentes quisieron acercarse para tocar la reliquia situada dentro de una especie de custodia. A partir de ahora residirá entre estas paredes para que todos los que lo deseen puedan venerarla ya que Juan Pablo se quedará con los abulenses para siempre. El cómic es una de las publicaciones editoriales más pirateadas en Internet por eso esta forma de literatura está buscando nuevos formatos que se adapten a los nuevos tiempos con un nuevo lenguaje que se adapte a lo digital. El universo digital acude al rescate de los cómics. La adaptación del cómic a formatos digitales y la metamorfosis del noveno arte hacia un lenguaje multimedia abren nuevas perspectivas para el sector editorial más golpeado por las descargas piratas. Un futuro que estará muy vinculado a los nuevos soportes tecnológicos como las tabletas señaló Álvaro Pons comisario de la muestra de Beos el cómic español que se exhibe en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en Francia. No podemos ir en contra de la tecnología y de la realidad y la realidad es que el cómic va a ser digital en un futuro porque además los nuevos sistemas informáticos los tablets son ideales para los cómics los cómics se leen de una manera ideal dentro del tablet obligará a cambiar el lenguaje obligará a cambiar la manera de hacer cómics pero son una manera muy sencilla de trasladarse. No obstante un simple cambio de soporte no será suficiente para relanzar el sector que deberá tender hacia diseños más interactivos. Claro está sin perder de ojo la piratería en la red donde ya se pueden encontrar paquetes con la colección completa de Asterix o de Tintín por ejemplo una reconversión de la que no escaparán los grandes héroes del cómic. Y abrimos la página deportiva este fin de semana como no el fútbol ha sido el protagonista y nuestro compañero Hugo Baca nos va a hablar de la tabla de resultados ¿no Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes María unos resultados que ponen al Real Madrid cada vez más líder ahora está a siete puntos del Fútbol Club Barcelona después de que el equipo de P. Guardiola pinchara en Villarreal con ese empate a cero goles mientras que el Real Madrid vencía al Zaragoza por tres goles a uno. En este caso vamos a ver los resultados que se han dado en esta jornada. Español 1 Mallorca 0 Rayo Vallecano 2 Atletic Club de Bilbao 3 Real Madrid 3 Zaragoza 1 Villarreal 0 Barcelona 0 Real Betis Balompié 1 Granada 2 en el duelo andaluz Real Sociedad 5 Sporting 1 Levante 1 Getafe 2 Real Racing Club de Santander 2 Valencia 2 Málaga 2 Sevilla 1 en el otro derbi andaluz y esta noche juegan el Atlético Sazuna frente a su homónimo el Atlético de Madrid. En esta jornada se dieron dos duelos andaluces los dos tenían como protagonista un equipo sevillano frente a otro en este caso el Málaga vencía al Sevilla por 2 a 1 y el Granada Club de Fútbol conseguía una importantísima victoria en el feudo del Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Los de Abel Recino han dado con la máxima a entrenador nuevo victoria segura. Después de sumar una gran victoria que le saca de los puestos de descenso el Granada Club de Fútbol se ejercitó esta mañana en los campos de Antonio Sánchez. El hecho de tener una semana de preparación un poco más larga de lo habitual el duelo ante el Málaga se disputará el lunes 6 ha provocado que la jornada de descanso para la plantilla se lleve a cabo mañana martes. Con posterioridad los futbolistas dirigidos ahora por Abel Recino trabajarán únicamente por la mañana hasta el domingo salvo que el técnico cambie de planes. Para el segundo derbi andaluz consecutivo de los rojiblanco el entrenador toledano podrá contarle a priori con todos sus jugadores a pesar de que el Granada vio ayer hasta 6 amonestaciones ninguna fue para sus jugadores apercibido y Galo Julio César e Íñigo vieron su primera amarilla de la temporada aunque el central riojano ya sabe lo que es ser sancionado tras su codazo en el encuentro ante el Rayo de esta manera siguen a una cartolina del castigo tanto Fran Rico como Martins y Siqueira. Además es previsible que Abel recupere a Uche baja ayer en Heliópolis por un proceso febril a última hora y a de Acaté el central cerró ayer su participación en la Copa de África siendo titular en el intrascendente encuentro de Senegal ante Libia el rojiblanco apenas ha contado para el seleccionador y su participación en el último encuentro ha sido la única en todo el campeonato las únicas dudas que se plantean son la del meta Roberto ausente en las dos últimas semanas por problemas de espalda y Yevda y nos vamos a la segunda división donde los equipos andaluces en este caso tres equipos de ellos el Almería el Recreativo de Huelva y el Córdoba vencían sus compromisos pero el único que había derrotado era el Jerez Club Deportivo ante un Sabadell que llevaba 12 partidos sin ganar vamos a ver los resultados de esta jornada Alcoyano 0 Real Valladolid 1 Hércules 0 Villarreal B2 Barcelona B4 Huesca 2 Sabadell 2 Jerez Club Deportivo 2 Alcorcón 3 Unión Deportiva Las Palmas 1 Guadalajara 1 Numancia 0 Girona 0 Real Club Celta de Vigo 1 Real Murcia 0 Recreativo de Huelva 3 Córdoba 2 Elche 0 Deportivo de la Coruña 2 Cartagena 1 Ignacia de Tarragona 1 Club Unión Deportiva Almería 2 Y justamente el Almería Club de Fútbol está a un paso de entrar ya en esos puestos que dan opción al ascenso directo a primera división Ayer en Tarragona justamente el hijo pródigo Alex Vidal marcaba el gol de los almerienses ante el equipo de ese nativo Alex en este caso el Nasti de Tarragona Un importante triunfo de la Unión Deportiva Almería El Almería ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Adelante con el importante y trabajado triunfo que consiguió frente al Nasti de Tarragona en el nuevo estadio Después de haber sumado varios empates en sus últimos desplazamientos los almerienses se reencontraron con la victoria a domicilio lo que no conseguían desde la undécima jornada disputada el 29 de octubre en Jerez en esta ocasión la fe la intensidad el fútbol vertical y el buen juego del conjunto de Lucas Alcaraz tuvieron su justa recompensa se adelantaron el marcador en el primer tiempo por medio de Bersa en una acción de estrategia el Nasti empató de penalti nada más iniciarse el segundo periodo pero a partir de ese momento el Almería mandó y se lanzó en busca de los tres puntos con un gran trabajo y derroche físico en el minuto 89 la fe el buen juego y la intensidad con que jugaba el conjunto de Lucas Alcaraz tenía su justa recompensa en el 1 a 2 marcado por Alex Vidal tras un excelente servicio de goitón el Almería por fin se reencontraba con la victoria a domicilio después de haberla acariciado en los últimos desplazamientos y nueva derrota del Unicaja de Málaga esta vez ante el Gran Canaria 2014 además de la derrota solamente pudieron marcar 49 puntos 60 a 49 fue el marcador final y ahora la vista está puesta en el partido de la Euroliga del próximo jueves ante el Siena el Gran Canaria 2014 se anotó un triunfo por 60 a 49 ante el Unicaja que no pudo con la férrea defensa orquestada por el conjunto insular en un encuentro de marcado perfil táctico los locales se llevaron el Gata al Agua con los puntos de Bramos y Aines y la polivalencia de Beirán por contra en las filas visitantes apenas pudo brillar el americano Rowland y el ex amarillo Freeland no obstante el plantel andaluz destapó en el primer cuarto lo mejor de su arsenal interior con Freeland liderando el juego visitante y con los balcánicos Perich y Zorich asumiendo nuevos galones en la pintura sin embargo en el segundo cuarto el plantel amarillo ajustó su defensa y poco a poco fueron erosionando las distancias hasta equilibrar la balanza llegando al descanso con 25 iguales merced al ímputo de Sabané y el acierto anotador de Aines y Rey en la reanudación el Unicaja volvió a repuntar con Rowland y Fitch como protagonista aunque en el ecuador del tercer periodo Bramos y Beirán catapultaron el plantel Gran Canario ya en el asalto final Bramos sacó a relucir su muñeca y rompió el partido con un parcial de 13 puntos consecutivos y cuando parecía que Rowland despertaba a los malagueños en su profundo letargo al final todos los esfuerzos resultaron en vano el Unicaja lapidó el encuentro con un 39% en tiros de 2 y un 24 en triples siendo además ampliamente superado en el rebote por un Gran Canaria 2014 El Unicaja que había hecho una temporada sensacional hasta que llegó este nuevo año 2012 y parece que le está costando mucho Acaba de empezar el año Hugo vamos a dejar a ver si despierta un poquito poquito a poco Si ese es nuestro deseo A ver si se cumple Gracias Hugo Vamos a continuar hablándoles de los nominados a la 26ª edición de los premios Goya que han celebrado la fiesta previa a la gala del próximo 19 de febrero Todos los nominados se juntaron en la Real Casa de Correos en un ambiente distendido y sin rivalidades Un acto al que han acudido los protagonistas de La Piel que Habito No Habrá Paz para los Malvados La Voz Dormida o Black Zone entre otros La entrega de los Goya ya está a la vuelta de la esquina y muchos de los nominados en esta 26ª edición lo han celebrado Ha sido en un acto sin discursos y sin vestidos de gala pero con foto de familia Nominados como Luis Tosar José Coronado o Elena Naya han acudido a la velada en la Real Casa de Correos junto a directores como Benito Zambrano o Enrique Urbizu cuyas cintas también optan a los Goya Pero ni Almodóvar ni Banderas ni Salma Hayek han estado en la fiesta Aunque la actriz sí que acudirá a la gala de entrega de los premios lo ha confirmado su compañero de reparto en la chispa de la vida el popular José Mota Vendrá vendrá lo digo hablamos el otro día y me dijo que vendría o sea que estará aquí Una fiesta sin premios la celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid salvo para la directora Josefina Molina que ha recibido el Goya de Honor y lo ha agradecido así Y aquí estoy abrazada en las imperfecciones de mis obras emocionada por la generosidad de la Academia y agradecida por este Goya de Honor Conseguir esto cuesta muchos años ya me veis Ya solo faltan 22 días para que el nombre de algunos de los que han estado en esta fiesta de los nominados a los premios del cine español sea el que suene para subir al escenario a recibir el Goya Y antes de despedirnos les recordamos que esta Casa Metropolitán Andalucía les ofrecerá hasta el próximo 4 de febrero la fase clasificatoria del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz En directo desde el Gran Teatro Falla podrán disfrutar de las agrupaciones carnavalescas en un programa presentado por nuestros compañeros Agustín Bravo y Maite Huguet antes de este programa especial y a partir de las 6 y media de la tarde podrán disfrutar de Andalucía a debate a su término nuestra segunda edición de informativos que hasta el 4 de febrero se emitirá a las 8 de la tarde y a partir de las 9 de la noche disfrutaremos de los carnavales de Cádiz aquí en Metropolitán Andalucía estas son imágenes de algunos de los momentos más significativos de la anterior noche y hasta aquí la información por el momento recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 8 de la tarde aquí en Metropolitán Andalucía hasta entonces sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!